Todo tiene que ver con todo, ¿sí? Lo tenemos Santiago Cunho en línea. Ok. Amigo, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás Santiago? Un placer. Un placer. Tiene frío, me parece que tiene frío, Santiago, ¿sí? No, 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 no está bastante bien, no, esto... es porque estuve a estas altas horas de la noche mirando el partido y... ¡Qué alegría, ¿no? ¡Qué alegría que nos dan esos pibes! Digo, ¿no? ¿Viste? Todos los quilombos que tenemos a diario, todas las cosas por las que peleamos, parecen como que se borran definitivamente y estamos absortos en eso, ¿no? Es decir, qué suerte que tengamos esa chance, por lo menos. Me llamaron varios pidiéndome un estén. ¿Cómo? Me llamaron varios pidiéndome si no tenía un estén. Ah, sí, lo está escuchando Fernando, el cardiólogo, ¿sí? De todas maneras, lo más importante es sacar como conclusión que en la vida uno nunca juega solo y que el trabajo en equipo y el esfuerzo dan sus resultados porque si no parece que joda. Y en realidad esos muchachos hace más de 50 días que no ven a su familia porque están concentrados, que tienen altibajos fundamentalmente emocionales frente a las distintas vicisitudes de la competencia, de alto rendimiento y que nunca dejan de ser profesionales y hacer las cosas como corresponde porque si no los pibes creen que jugar a la pelota nada más que meter un gol y salir campeón y no es así de fácil. Esta es una época virtuosa, un tiempo generoso con resultados para la Argentina pero producto del sacrificio, del trabajo, no es casualidad. Así que a los chicos lo que hay que decirles es que nosotros hemos vivido largos tiempos de sequía en materia de felicidades deportivas porque hay un tiempo en que se pierde también. Así que los chicos tienen que saber que tienen que aprovechar mucho esta era, porque esto no es casualidad, es una era, que se ha generado con este grupo humano maravilloso de la selección y que durante mucho tiempo el hoy mejor jugador del mundo, para mí el mejor de la historia es Diego Armando Maradona, hoy el mejor del mundo es Leonel Messi, también estuvo en la selección sin resultados, perdieron los finales una y otra vez. Así que se destaca el trabajo de grupo y la idea de alguien que conduce con generosidad y respeto y eso es un factor que trae resultados. Sin lugar a dudas. Santiago, te he llamado porque me interesaba hablar de un tema que me parece que es decisivo en este momento donde de alguna forma estamos mirando la realidad y nos damos cuenta de que es necesario construir rápido porque estamos al borde del precipicio y tenemos el Scrum de los Pumas empujando de atrás, ¿sí? El intendente de Villa Marsella se llama Maximiliano Germán Frontera, vos lo conocés, ¿sí? Gran tipo y excelente intendente. Bueno, sufre todos los días, y te mandé el recorte de hoy, todos los días el embate de, digamos, voy a poner este ejemplo porque tiene que ver con esto, pero lo podríamos trasladar a muchísimos lugares del país, ¿sí? Vamos a nacionalizar este tema, el tema de Maxi agredido permanentemente por el ex gobernador de la provincia, es decir, alguien que vos sabés que yo conozco mucho, y que realmente no entiendo o sí entiendo por qué lo hace. Y te pedí que intervinieras porque de alguna manera tenemos que modificar, ayudar a modificar esto. Discursivamente es necesario que la gente entienda que el daño que Alberto le hace a Maxi, porque ha apuntado a él, es decir, trasciende a Maxi, trasciende a Maxi, ¿sí? ¿Está bien planteado así el tema? Sí. Hola, el origen de la maldad no es una circunstancia, sino que forma parte de la genética de una persona. Como te dije hace pocos días atrás, cuando los visité, hay un tiempo que marca la jubilación de una persona. Y evidentemente el autodefinido y autopercibido, el Alberto, está jubilado de todo. Es una persona que está ya fuera de la política y que siente en su trastorno, porque evidentemente es una persona que ha sufrido a lo largo del tiempo varios tipos de trastornos que los llevaron a tener actitudes incomprensibles para el común de la gente, que son autodestructivas hacia él mismo, como lo define la palabra, y destructivas para el conjunto. Ha sido muy nocivo en su megalomanía personal y se ha llevado puesto todos los valores que hacen a lo que ustedes denominaban recién un militante. Bueno, un militante puede estar premiado circunstancialmente con la función pública y si la función pública hace que dejes de ser un militante, perdiste la esencia del por qué se hace política. Y evidentemente la maldad intrínseca en este pobre muchacho, este pobre hombre, la arrastra desde hace por lo menos 40 años atrás. Tenemos una sucesión interminable de hechos que marcan el egoísmo de este personaje, de la política puntana, que se trasladaron hasta la destrucción absoluta de lo que era un proyecto político para transformarse en un ejercicio de despotismo que terminó con una derrota. Y obviamente, en función de su personalidad, la derrota es algo que siempre es culpa de otro y que aún estando jubilado y fuera del circuito político, intenta tener capacidad de daño para negociar. Y esa capacidad de daño para negociar implica pretender seguir dando órdenes y creer que un intendente como Maxi debe ser una pieza de su tablero en el orden de la política puntana y que sus decisiones de dónde juega cada uno deben ser obedecidas, producto de un autopercibido liderazgo inexistente. El Alberto es como Hitler en el búnker, moviendo divisiones de panzer que ya no existen y dándole órdenes a filas del ejército alemán que no están más. Y él se autopercibe, se autoconvence como jefe operativo de la política puntana cuando ha dejado de serlo claramente. El pasquín que está ahí en San Luis Capital, ese bodrio que alguna vez llamaron diario, es nada más que un libélulo propagandístico, un panfleto mal escrito por estos dos hermanitos que han jugado con la vida de seres humanos y han arruinado vidas enteras en su locura demencial que terminó con la pelea entre ellos mismos cuando ya no tenían más nada a quién fagocitar. Y lo hicieron entre ellos. Yo tengo recuerdos de ese diario, porque en ese diario estuvo circunstancialmente un gran amigo mío que se llamó Jaime Ema, con el cual yo viví en San Luis. Protegiéndolo de la locura delirante del Alberto y del Adolfo, que terminaron metiéndolo preso en San Luis. Sí, fue terrible ese momento. Y el hijo de puta del Alberto, terrible, sorete, mala persona, dispuso de la vida de Jaime como si fuera un lacayo de su locura personal porque quiso llevárselo para jugar al ajedrez. En su locura y pretendida, insisto, autopercepción de que también sabía jugar al ajedrez, pretendía ganarle a un gran campeón como Jaime Ema, que había hecho tablas con Karpov. Cuando, aburrido de perder partidas y sin ninguna posibilidad de aprender, descubrió que era un mediocre, decidió deshacerse de Jaime Ema, pero ese deshacerse es en términos materiales, perseguirlo. La mujer de Jaime trabajaba en la Universidad de San Luis y era radical y no coincidía con el régimen del Alberto. Y en términos de esto, terminó encarcelando, demoliendo la casa donde vivía Jaime, que era una casa prototipo provincial, y llevándolo a Jaime en una edad avanzada, a situaciones horribles de vida, que sólo puede, digamos, ser comprendida en la locura megalómana de un delirante que se sentía rey de San Luis. Y un pobre hombre que había construido su vida con la pluma del periodismo y su sapiencia y conocimiento matemático para jugar al ajedrez. Bueno, eso te muestra que la mala persona sigue siendo mala persona y que cuando el intendente de Mercedes es víctima de su locura, no es más ni menos que uno más en la lista interminable de locuras que ha cometido este delirante en el ejercicio del empoderamiento del poder por el pueblo puntano. Pero para atrás no se vuelve más, es la sombra de un pasado que no va a volver. Y casi una medalla, que ese diario que ya ni siquiera se imprime en papel, hable mal de uno, porque claramente ha sido siempre la tribuna y la trinchera donde estos delirantes hermanos que podrían ser comparados con los autos locos, los hermanos macanas, esos que se andaban pegando con los garrotes en la cabeza, quisieron justificar su paso por el poder puntano. Las virtudes de la gestión fueron producto de muchos hombres y mujeres del peronismo que aportaron su sapiencia y conocimiento. La audacia desmedida de dos hermanos que se basaban en la audacia, porque esa audacia tenía que ver con situaciones psiquiátricas, si se quiere, y que fue un juego perverso que puede uno asociar, por ejemplo, a testaferros, a sumas de dinero cuantiosas no explicadas, a un montón de situaciones que hacen lamentable el triste final de esta historia política puntana, que debe ser entendida de esta manera, algo que ya pasó, que dejó algunas cosas buenas, pero que claramente el pueblo puntano debe aprender que las cosas buenas no justifican la locura de nadie, y que un megalómano delirante no puede gobernar la provincia, que debe tener el que conduce la humildad de Scaloni, la tranquilidad para los momentos difíciles, y fundamentalmente saber perder, porque para ser un buen ganador, uno primero tiene que saber perder, para poder llegar con hidalguía al momento del triunfo, y la moderación necesaria para poder disfrutarlo. Claramente, el pueblo puntano enterró definitivamente a ese pasquín inmundo al que llaman diario, enterró al Alberto, el Adolfo es un traidor, o sea que ni siquiera está enterrado, su alma pululará por la eternidad, por traicionar al peronismo, y el resto está terminado, es el futuro de los muchachos jóvenes, con buena gestión, y ver a un viejo choto tratar de impedir el desarrollo de gestión de un intendente joven y exitoso, da ganas de pensar y repensar una y otra vez qué hicimos tan mal desde el peronismo y el movimiento nacional para que estos viejos camanes acabados todavía quieran impedir la reconstrucción de un espacio que tenga chances de éxito y de victoria. Todos queremos volver a gestionar, y los lugares donde se gestiona con éxito, como es el caso de Mercedes San Luis, debe ser un lugar donde todos pongamos el hombro, la ayuda y el apoyo para la proyección de ese modelo de éxito hacia una provincia que se merece volver a cantar la marcha peronista, pero de ninguna manera es aceptable que alguien que ha pasado por el poder y ha disfrutado las mieles del acompañamiento del movimiento nacional utilice ese pasquín para pegarle a un compañero. No, yo quería hablar con vos de este tema en particular, porque hay toda una intencionalidad de parte de Alberto que tiene que ver con frenar el crecimiento político de Maxi, en este caso. Es un trampolín, que se queden tranquilos, Mercedes. Si te putea el Alberto, creciste 30 puntos en encuestas. Sí, seguramente. Pero bueno, lo hace con esa intención, sé que está muy enojado conmigo precisamente por decir este tipo de cosas, pero bueno, el Alberto básicamente es un tipo que no tiene ningún tipo de miramiento si él va para adelante en función de su designio y su voluntad. Y yo creo que... ¿Vos decís que va para adelante como cuando se fue a vivir Uruguay? Claro. Si quiere contamos la historia de su estadía en Uruguay. Contémosla, porque tenemos que contar todo. Yo voy a contar todo. Yo le dije a él, cuando le dije, vamos a hacer una cosa, de ahora en adelante, todos los días yo cuento una cosa tuya y vos contás una cosa mía. Por supuesto, sé que se generó una revolución absoluta a partir de esto, que no se lo dije personalmente, sino que se lo dije a través de este espacio. Así que, bueno, nada. Necesitaba que participaras, porque vos los conocés, porque vos tenés un juicio armado al respecto, que me parece que está bien, que ayuda, que contribuye, porque si no... ¿Me entiendes? Uno dice esto y parece que está diciendo cosas que no tienen fundamento. Y en realidad, hay un montón de cosas. Yo soy muy culpable, yo acepto mi culpabilidad, yo tengo responsabilidad, porque yo, de alguna manera, avalé durante mucho tiempo un montón de cosas, algunas sin saberlo, o sin estar de acuerdo, nada más porque creía en el proyecto político de transformación de la provincia. Pero hoy me doy cuenta que aposté por alguien que no tiene ningún tipo de miramientos en el momento de hacer el mal, ¿sí? De hacer daño. Cuando hay que hacer daño, el Alberto no tiene freno. Mira, yo voy a darte un gran tipo en la Argentina que se llamó Facundo Cabral. Y dejó un cuento corto de lo tanto que contaba en el escenario y decía que un rey había pedido una movilización popular porque iba a regalar tierras, entonces había un gran alboroto festivo en el acto, menos uno, que estaba en el fondo con cara muy circunspecta y muy serio y entonces uno de los lacayos del rey lo llamó al escenario y le dijo ¿usted no se da cuenta que el rey está regalando tierras? ¿Por qué tiene esa cara? Y el ciudadano lo miró y le contestó ¿dona o devuelve? Y a lo largo de los años en que los hermanos Macana gobernaron esa provincia, algunos habrán creído que regalaban algo y era la plata de los puntanos que volvían obras con lo cual nunca regalaron nada, solo devolvían lo que era de todos y eso es una obligación de quien gobierna, no es un mérito. Por lo cual queda y va de suyo que nada, ningún metro cuadrado de cemento justifica la megalomanía delirante de un caudillismo berreta oscuro, amarillo que pueda llevar a un loco psiquiátrico a creer que es el dueño de una provincia. Así que, obviamente, el pueblo puntano ya votó, se ha roto definitivamente y se ha sepultado ese proyecto delirante que se había transformado de un proyecto de una provincia en un proyecto personal absolutamente delirante y de acá en adelante hay que volver a ganar esa provincia y seguramente los intendentes jóvenes, el sub-50 que juega y que gobierna con éxito, con reelección, con gestión, son los grandes candidatos a disputarse el control de la provincia para hacerla crecer dentro de una democracia que no tiene lugares para locos que pretenden hacerse un monumento a sí mismos y pretenden ordenar a través de las más chotas y viejas actitudes de la política de Berreta que es tratar de ningunear o de criticar a un compañero en gestión porque simplemente tiene la frustración de la chata orinal en la cama porque no se puede levantar para ir al baño. El Alberto está terminado. Santiago, te mando un abrazo, se me terminó el programa, abrazo grande y gracias. Un abrazo para todos. Gracias. Muchas gracias.